Gente, en este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Mbappé sobre Messi, de lo que han dicho tanto Tebas como Stoikov también sobre el astro argentino y de la mudanza de los Messi a su nueva casa en París. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a hablar de las declaraciones sorprendentes de Kylian Mbappé sobre el astro argentino. Uno de los nombres de la semana está siendo el de Kylian Mbappé. El francés, en un adelanto de su entrevista con RMC Sport, confirmó que pidió al PSG que le dejara marcharse a finales de julio. Lo comentemos en un vídeo anterior. También habló posteriormente de su deseo de jugar en el Real Madrid y sigue infiltrándose palabras suyas a los medios galos. El crack francés se rindió a la calidad de Messi en el equipo y dijo Siempre he dicho que quería jugar con grandes jugadores, así que este año voy sobrado. Cuando juegas con grandes jugadores tienes que hacer sacrificios. Ya no eres la única estrella, ya no eres solo tú, eres tú y el resto. Arrancó el delantero del PSG. Mbappé explicó que se sacrificará lo que haga falta para que Messi esté descansado y luego pueda plasmar su enorme calidad en el terreno de juego. Lo dijo así. No tengo problemas en correr para que Messi pueda andar. Hay una jerarquía y no hay problema. Es Messi. Arrancés se le ve en una nube por jugar al lado del crack rosarino y dijo Nunca imaginé que vendría al PSG. Era uno de los pocos jugadores que pensaba que no iba a jugar nunca conmigo. Creí que nunca se iba a ir del Barcelona y disfruto de cada momento a su lado. No hay que olvidar que es un privilegio jugar con él. Ama el fútbol, habla con todo el mundo y trata de encajar. Aunque es un poco tímido, con Neymar pasó algo parecido en su día. Pero Messi es otra cosa. Continúa el astro. Es increíble que la única otra camiseta que ha llevado, además de la del Barça, sea la del PSG. Tenemos que valorar que es algo extraordinario. Prosiguió un Mbappé que descartó tener problemas con Neymar a pesar de su pique durante el partido contra el Montpellier. Dijo lo siguiente. Sí, aquello fue algo que dije, pero son cosas que pasan todo el tiempo en el fútbol. Por eso lo hablé con él. No va a haber resentimiento. Admiro a Neymar y lo que es. Un día también pasó al revés y para mí no hay problema. Por tanto, maravillosas palabras de Mbappé que literalmente está dispuesto a correr para que Messi pueda andar. Vamos ahora a hablar de la mudanza de los Messi a su nueva casa en París. La familia formada por Leo Messi, Antonella Rocuzzo y sus tres hijos lleva en París desde mediados de agosto. Tras la mudanza inesperada a la capital de Francia debido al fichaje del futbolista por el PSG, los Messi-Rocuzzo han estado viviendo en el lujoso Hotel Royal Montseau, en el centro de la ciudad. Ahora, después de casi dos meses, Messi, Rocuzzo y familia han encontrado un lugar definitivo en el que vivir. La nueva casa del futbolista es un edificio de dos pisos y tiene 300 metros cuadrados en total. Es más pequeña que su vivienda de Castelldefels, que tiene alrededor de 10.000 metros cuadrados. El hogar se ubica en la zona oeste de París, en Neussur-Seine, una de las zonas más lujosas de la ciudad. En este mismo lugar también viven otros jugadores del PSG, como los compatriotas Ángel Di María y Leandro Paredes. La casa tiene cuatro habitaciones y un pequeño jardín, sin embargo, no tiene la piscina cubierta que la familia quería, algo de lo que finalmente han tenido que olvidarse. Asimismo, se sabe que por este nuevo hogar, la familia tendrá que abonar 20.000 euros al mes, una cifra alta pero que les permitirá dejar de gastar los 1.000 la noche que valía el Hotel Royal Montseau, en el que estaban alojados hasta ahora. Messi y Rocuzzo han encontrado su hogar definitivo en la capital francesa tras dos meses de búsqueda. Durante este tiempo, la familia ha estado barajando diferentes posibilidades, tanto fuera como dentro de la ciudad. Según desvela RMC Sport, es Antonella quien se ha encargado de visitar las diferentes opciones hasta dar con la casa ideal. Entre las casas que la familia estaba mirando, hubo una en la misma zona que su nueva vivienda, en la que el propietario subió 10.000 euros más el alquiler cuando se enteró de quién estaba interesado en la casa. Por esta razón, Antonella y Leo rechazaron vivir ahí. Por otra parte, la familia también había mostrado mucho interés en una vivienda situada en la zona metropolitana de París, cerca de la ciudad deportiva del Paris Saint Germain. Esta casa tenía 813 metros cuadrados y otros 300 metros de jardín, pero tampoco les convenció del todo. Ahora, a pesar de la costosa búsqueda, la familia ya tiene su hogar definitivo en París, en el que empezar de cero. Por tanto, se acabó la búsqueda de casa en París. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Tebas y es que ha vuelto a culpar a Florentino Pérez del adiós de Messi al Barcelona. Cuestionado por la cadena Cope, el presidente de la Liga, el controvertido Javier Tebas, aseguró anoche que fue en la intromisión de Florentino Pérez, máximo dirigente del Real Madrid, la que alejó al Barça del acuerdo de CVC y la que de algún modo propició la marcha del argentino Messi. Lo dijo así, cene en julio en casa de Laporta y estaba de acuerdo en firmar el acuerdo de CVC. No sé si Messi salió renovado de ahí, pero luego recibió una llamada. Podemos acelerar lo de CVC que el chico Messi se está poniendo nervioso. Le dije lo siguiente, el día que salga le va a intentar reventar Florentino. Y él me contestó, no, no, yo tengo personalidad, detrás de eso está Florentino, no tengo ninguna duda. Había un acuerdo que si aquellos que entraban al acuerdo del CVC pedían destinar un 15% de ese dinero para jugadores, en mi opinión, podían haber firmado a Messi. Laporta firmó jugadores como Depay o Agüero, si no hubiese firmado esos jugadores, Messi podría seguir. Así lo explicó un Tebas que de nuevo azota a Florentino y a Laporta por la salida de Messi. Vamos ahora a hablar de las palabras de un histórico culé, Risto Stoikov, sobre Messi y sobre Cristiano Ronaldo. Poco a poco los jóvenes talentos se van adentrando en el mundo del fútbol. Sin embargo, por más años que pasan, Cristiano Ronaldo y Messi siempre se situarán en la cima de esta particular clasificación de mejores jugadores. Uno de los que en su momento copó todas las portadas fue Risto Stoikov, que mostró su opinión en una reunión con exjugadores del Parma sobre las promesas que más despuntan en la actualidad futbolística. Dijo lo siguiente Stoikov, Mbappé, Haaland o Kiesa, ahora juegan muy bien, pero tienen que hacerlo a estos niveles durante muchos años para estar emparejados con los otros dos. El Noruego ha marcado 38 goles en 40 partidos y no sé hasta dónde quiere llegar este chico. Kilian con 18 o 19 años se ha convertido en campeón del mundo. Son grandes cosas, pero tienen que durar 10 años para ser como Cristiano o Messi. Así lo afirmó Risto Stoikov. Por tanto, estas son las palabras de Stoikov y estas son las noticias de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas y que por favor nos las dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.